Si vas a abrir algún día cajas de Counter Strike, pásate por Skin Club del Tirón, donde vas a poder abrir cualquier tipo de caja, mejorarlas por skin exclusivas y no solo eso, que mandártelas directamente a tu inventario de Steam del Tirón. Skin Club, skin de la polla, pa' todo el mundo. No hay tetas, pero link en la descripción con 10% de descuento. Tengo alergia, pero eso no me va a impedir volver aquí, compañeros. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike. Volvemos con la magnífica serie de la mejor serie de la historia, la peor serie de la historia. Todo depende lo que pase en las cajas. ¿Qué vamos a abrir? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a expectar un Overwatch donde supuestamente hay un señor que ha sido reportado por utilizar hacks. Vamos a estar aquí pendientes de lo que lleva. Y en caso de que lleve hacks, al acabar la partida abriré tantas cajas como muertes haya conseguido el maldito hacker con hacks. Así que llevamos mucho tiempo con openings, llevamos abriendo cajas la leche. Lleva sin tocarme nada, tochísimo muchísimo, tochísimo muchísimo. Vamos, se puede liar más. Pero lo importante del episodio de hoy, amigos, es que tengamos un poquito de suerte en las cajas que abramos por culpa de un maldito y dichoso hacker. Recordaros, muy importante, descripción de este vídeo tenéis Skin Club, la intro que habéis visto y que, por supuesto, os dan un 10% de bonus con el primer depósito. Y además, que si queréis un arma roja por 7 dólares te la juegas a una caja que son solo rojas. Ronda importante, gran humo del señor sospechoso, mapa de miras, 5 contra 5. De momento ha tirado dos utilidades que, para los que seáis nuevos en este juego, no hay que tirar. Es un humo que no ha servido para nada y una flash que solo ha flasheado a sus colegas. Me da un poco de miedo darle al botón del tabulador que hace con P90. ¿Y yo qué rango es esto? Pero bueno, esto se va a ir viendo. Venga, miramos cuántas iba. Lleva 16 bajas. Debe ir cargado. Y diréis, pero ¿qué pasa? Vamos a ver, el tío iba con una maldita P90 llevando dinero para comprar un AK. Es un poco curioso. Y lo más curioso de esto es que la P90 tiene una cosa muy buena. Y es que es un arma que tiene muchísimas balas, que puede rusear con ella. Es un subfusil, no vale para estar tab a tab campeando. Es disparar y moverte para evitar los disparos de AK. Pero es importante también saber que todo el mundo prefiere a cierto nivel un AK que una P90. Y sin embargo, le ha dado mucha con la P90. Que no es fácil, de muy lejos. Así que probablemente este tío lleve a un hack. No quiero tampoco perder mucho tiempo el día de hoy en explicar tonterías. Recordaros. Lo que más me preocupa de todo esto es que lleva 22 bajas. A través del humo en la cabeza. Desde luego, sabe dónde están. Los prefiere son bastísimos. Sobre todo viendo cómo ha entrado por conector. ¡Ya está! Que tenemos que salir de dudas. Queda mucha partida por delante. Es que en todos los hackers que vemos, tío. Siempre hay un hacker en otro equipo. O sea, me encantaría saber los rangos. Qué canción, tío. Bueno, es que es un despilfarro. Vamos a ver cómo se carga al que tiene aquí abajo. Va a ser un disparo. Es muy cantoso, tío. O sea, los disparos son bastísimos. Sospechoso, 21 bajas. 6, 7. De momento no van tan mal. Ay, te ha escuchado y sabe que lo tienes aquí a la derecha. Vale. Va muy directo. Pirámide cruza el primero. Falla la bala. Le ha metido a través. Pirámide se vuela a otro. Se la ha volado al sospechoso. Ronda del tirón para terror. Con un ace de solo mochas. Y cinco cajas que nos aplicamos directamente al cuento. Ay, mi madre y yo. Espero que este cuento tenga una historia con un final feliz. Por favor. Y el final feliz sería abrir una caja. Cuchillo, guantes, lo que tú quieras. What you want. Pirámide le mete una otra vez. Bueno, va a ser un... Dispara despacio, yo. Madre mía de mi vida. Que llevas el linehub del averno. Ve tap a tap. Despacio que te vas a volar a todos. Tucán se vuela a otro. Todavía queda vivo pirámide. Muy tocado de vida. Garza. Desmayado. Mocha. Muchísima. Madre mía. Qué locura. Y yo 32 bajas el sospechoso. Corta. Corta ya por aquí, yo. Que nos vamos a un opening de cajas tochísimo. Tirar. Hostia, qué doble, chaval. Cómo cambia la mira de una cabeza a otra. 36 bajas. Y que acabe ya porque si no nos vamos a las 40. Y mucha gracia, la verdad que no me hace. Porque el título puede ser el mejor episodio de la serie, de la peor serie de la historia. O el peor episodio de la peor serie de la historia. Uno muerto. Otro muerto. Bueno, 38 bajas. 39. Te tira un fuego. Te estás quemando. Te estás quemando a muerte. Mete la piña. Y eclipse en palma solo. Trampas de precisión. 40. Demostrado más allá. Trampas de visión. Demostrado más allá. Otro tipo de trampas. No hemos visto nada de conducta malista. Tampoco hemos visto nada. 40. Vamos a vender un arma. Madre mía, que no tengo dinero ahí. Vale. Horizontal las tenemos. ¿Qué más cajas tenemos? Chroma 3. La M4. Recién fabricado con esta otra cuesta pasta. Es verdad. Que comience el show. Esto es por culpa de un hacker. Puede pasar absolutamente todo. Podemos empezar consiguiendo algo amarillo. Que sería como lo increíble. Sería lo que nunca ha pasado. Y es lo que os digo. O sea, al fin y al cabo hoy quería abrir cajas. Llevamos una temporada de abrir cajas. Muy basta. Muy gorda. Para ahí apoyáis muchísimo los vídeos. Pero nunca cae nada. Es horrible ese arma. Por favor, qué asco. Nos quedamos con la Tec 9 Ignición. Que por cierto, no os he enseñado las armas que hay. Pero vamos. Básicamente, si nos queda una roja, que sea la Fuego de Chánticos. Porque la juicio de Anubis es muy barata. Y la P90 si mueve en esta otra cuesta pasta. El resto, armas normales. Que lo único que voy buscando es algo amarillo. Y yo. Y estamos en... Me he mordido. Estamos en la caja Chroma 3. ¡Ojo! Vamos, esta otra, por Dios. Está en muy buen estado. 0,06. Creo que recién fabricado. Bueno, ni tan mal. ¿Cuánto cuesta esto? 8,41. Bien. Hemos recuperado cuatro llaves ahí de la nada. Este arma, por cierto, para todos aquellos que la queráis en un estado bajo. Cuesta muy poco dinero. Y a mí como UMP, os lo digo en serio. Me parece espectacular. Me encanta. Vamos, siguiente caja. Chroma 3. Debería cambiar. Debería meter de por medio las de Horizonte. Venga, vamos a meter Horizonte por medio. De para todas las dudas. Piloto de Neon. Arma muy cara. Y una de las de Serigel más caras del juego. Que es la Código Rojo. También tenemos la Pesadilla. Y la UMP. Gatetes y perretes. Que, por cierto. Tiene una curiosidad. Y es que si te cae el gato dorado. Que solo hay uno por mitad. Y se ve bien. Te puede caer aquí. Cuesta más dinero. Es algo que mucha gente no sabe. Tampoco se revaloriza como para costar el doble. Pero tenerlo en cuenta. Que hay mucha gente que compra ese arma exclusivamente. Por el gatete que tenemos en medio. Que revolver más feo. Vamos, niño. Confía. Amarillo, por Dios. MP7. Qué mierda es esto. Va, motivación, tío. Hay que vivirlo. Hay que volverlo a sentir. Hay que volver a verlo amarillo. No hay que perder la ilusión. Las cajas en cualquier momento. ¡Zas! P90. ¿Algo molón? Esa MP9. Sí, me sirve. Me sirve. La capilar es en reventado. Vemos una rosa. Vemos una morada que se va a VP. Y nos quedamos con la AUG lamentable. Lo único que puede pasar ahora. Qué bonito es ese SG. Hola. A ver. ¿Os podéis creer que yo esto no lo he tenido en mi vida? La primera vez que me fijo en este arma. Te lo prometo. Pero esas no me han hecho un remake de la caja y no me he enterado. O lleva ahí desde el principio y no me ha caído en mi vida. Dos códigos rojos. ¿Qué más me tienes que hacer? ¿Qué más me tienes que decir? Ahí está la vereditas, tío. O sea, pasan dos códigos rojos, tío. Y luego me hace el baiteo vastísimo. Para una mierda. A ver si lo veo pasar. O sea, no lo he visto en mi vida. Os lo prometo. Código rojo. Ha pasado. Lo hemos visto. Y una tech. Ser bien tech. Vámonos. Ya estoy obsesionado con que me caiga esa. Ya no quiero otra. Solamente quiero esa por tenerla y verla. Qué rara, Illo. Madre mía. Mira. La recortaba. Por lo menos estaba al lado. Vamos con las de croma 3. Aquí lo bueno de las cajas croma es que si te cae un cuchillo te puede caer cualquier cuchillo de todos. Y eso viene bastante bien. Por lo menos a ver que tienes... ¡Bien! Vamos, la AUG. Reventadilla. 05, indeplorable. Pero molaría culminar con una roja. La verdad. O con algo amarillo. De momento, bien. Dos rosas. No hay queja. Ay, P2000 oceánica. Algo bonito. Nos pasa una rosa. Y nos quedamos otra vez con la explosión naranja. Que a mí personalmente me parece horripilante. Quedan solamente 16 cajas. 8 de cada una. Caja horizonte. Vamos, por favor. Si no me vas a dar nada, dame la que te he dicho. Por favor, que no la he visto en mi vida. Ay. Qué ganas de vomitar. Suéltame algo amarillo, Illo. Cambio a la suerte. Ser bien tech. La suerte. Estas cajas son vuestras. De los suscriptores que a veces me mandáis. Pero ya veo que no vienen con premio. Última ronda. 8 cajas de Chroma 3. Para acabar el opening. Estaría bien irnos con buen sabor de boca. De momento, bueno. Dos rosillas. No está mal. Ja, ja. Jiji. Pero podría ser bastante mejor. Y creo que eso lo sabemos absolutamente todos. Una M4. Pesadilla. El sable. Lo que tú quieras. Pero no me des una M249 azul, macho. Que esto cuesta 2 céntimos. 3, 5, 10. No lo sé. Pero muy barato. Te lo regalan. Vas andando por la calle. Y en un folleto te viene. Vamos, por favor. Otra. Ahí estaba. Me encanta. Dame la tercera seguida, tío. Es mi único objetivo ahora mismo. Ya por autosufrir. Dame otra M249. Una más. Me conformo. Dámela. Ay, la P90. Fuga no sé qué. Fuga biológica. Y no es P90. Era una MP9. Últimas 4 cajas por delante. Chroma 3. Ya puedo ver apoyado este vídeo. Porque si no es el último episodio de la peor serie de la historia. Desde luego ha sido el peor episodio de la peor serie de la historia. Pero anda por ahí. Bueno, las veretas siempre lo dije. Me parecen súper bonitas las turbinas. El color gris, negro y naranja amarillento. Mola de la leche. Me encantan. El problema, que son azules. ¿Qué día van a meter? Última caja. Poco se habla. ¿Qué día van a meter? Un arma a mierda. En plan una CZ. Yo que sé. Armas que no se utilizan mucho. En rojo. Para repetir. Vámonos. Bueno, lo venía ha sido... Trusco, ¿eh? ¿Puedo hacer algún tipo de contrato de estos? Nueve y diez. Oh, tampoco ha habido muchas azules. Bueno. Horrible. Horripilante. Nueve y diez. ¿Y qué me das? ¡Ojo! Cuidado, ¿eh? En casi nuevo. Cuesta una pasta. Como que cuesta treinta y un pavos, tú. ¡Ojo! Gatetes y perretes. Continuamos. ¡Ojo! Vale. Otra más. Necesitas, de verdad. Pues venga. ¡Bien! ¡Bueno! ¿Estado algo desgastado? Oye, ni tan mal. Al final, la opinión ha quedado resumida en esto. Se ha abierto cuarenta cajas. Me han tocado dos rosas. Que sí que es verdad que esta ha costado ocho pavos. Esta ni lo sé. Indeplorable. Costará dos. CZ-75 en casi nuevo. Que costaba cinco pavos. Treinta y uno. Y la pesadilla. Dentro de lo malo, tampoco hemos estampado un montón. Gracias al contrato este. O sea, gracias a este contrato. Como siempre, chavales. Espero que os haya molado un montón el vídeo. De vez en cuando hago vídeos con SkinClan. Me parece obligatorio. Más que nada por el mero hecho de que me encanta abrir cajas. Y ver lo que suelta es lamentable. Llevamos muchísimo tiempo. Pero hablaría de más de un mes. Haciendo openings habitualmente. Uno a semana mínimo. Y que no cae nada, hijo. No cae nada. Así que. Apoyar la muerte. Recta final para los dos millones de suscriptores. Por favor, aunque penséis que no ayuda nada. Dadle al botón de suscribiros. Dejad vuestros me gustas. Comentarios. Lo que queráis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete!